Hola, soy Miguel y aunque soy muy novato en esto de Músicos por la Salud, quería aprovechar la oportunidad de participar en estos vídeos para mandaros un fuerte abrazo y mucho ánimo en estos días difíciles, ¿vale? Venga. Dejadme nacer, que me tengo que inventar, para hacerme pez, empecé por las espinas. Nunca lo escribí en un papel y nunca lo ha cantado mi voz, y tú ahora me preguntas qué hacer. Y yo, que siempre voy detrás del error, que canto a lo que nunca tendré, al beso que ella nunca me dio. Dime tú qué puedes saber, alguien que ha pasado la vida buscando una melodía. ¿O qué te voy a decir, si yo acabo de llegar, si esto es como el mar? ¿Quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar, para hacerme pez, empecé por las espinas. La vida es algo que hay que morder, y en cada boca tiene un sabor. Los huesos no los tapa mi piel, por eso siempre digo que no, que no. Perdona, tengo cosas que hacer, que aún me queda media vida, pa' encontrar la melodía. Típica Música ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, ¿qué me tengo que inventar? Dejadme nacer, ¿qué me tengo que inventar? Para hacerme pez, empecé por las espinas ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Oh no, ¿qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Gracias.